Para sus eventos, protéjalos del sol o de la lluvia con Toldos Blancos. Visítanos en Facebook. Toldos Blancos presenta el reporte del clima. De acuerdo al Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, existe la influencia de flujo del este y un frente frío ubicado sobre el Golfo de México que propiciará nubosidades en el territorio nacional, así como probabilidades de chubascos en horas de la tarde y noche. Este sistema de frío no esperamos que tenga influencia sobre Centroamérica, pero permite la presencia de esta vaguada sobre Centroamérica y nuestro país, que estará favoreciendo la presencia de nubosidad y que tengamos probabilidades de algunos chubascos aislados para finales de la tarde y horas de la noche. Estos de Darce tendrían lugar sobre todo en la franja norte del país, fronterizo con Honduras. También estaríamos previendo el ambiente caluroso para horas de la tarde, con ambiente poco fresco, nada más para la madrugada del día de mañana. Las temperaturas rondando los 30 grados en la zona centro y el occidente del país y alrededor de los 36 para el oriente del territorio. Bueno, si vamos a estar fuera de casa, la principal recomendación es mantenernos hidratados. También a las personas que trabajan en la tierra, pues evitar o mantener mucho control con el uso del fuego, ya que los niveles de humedad son bastante bajos, a pesar de que no tenemos vientos fuertes, pues los niveles de humedad también pueden propiciar que se propaguen los incendios en zonas, sobre todo en zonas boscosas. Para sus eventos, protéjalos del sol o de la lluvia con Toldos Blancos. Visítanos en Facebook. Toldos Blancos presentó el reporte del clima.